y tenemos un plan a largo plazo el de largo plazo es el que obviamente todos queremos pero necesitamos algo ya mismo porque hay mucha gente que está contactando ofreciendo millones de pesos para que uno se cambie a líderes es una locura porque se están aprovechando la situación y por eso yo les digo blindense porque les puede dar plata pero la plata se va y cambio de liderazgo se mantiene ¿ustedes qué prefieren? ¿recibir plata durante 3 meses? ¿o tener el apoyo de líderes como Uribe Macuán, Ezequiel, Lurio, Refradizamiento, Santiago Sánchez, Santiago Sánchez y ahora todas estas personas que saben cómo se hace esto y les pueden enseñar es sencillo entonces ¿qué es lo que me digo? nosotros vamos a entrar en Younes, ¿por qué en Younes? porque es una compañía que está a nivel global yo tengo un equipo de más de 50 países pero todos los 50 países tienen una cosa en común y es que me están viendo Vima a todo el mundo les encanta hacer los productos de Vima ¿quiénes de ustedes están enamorados del producto de Vima? ok, entonces lo que me decía es que miren a la gente le encanta Vima pero le estamos a darlo ya mismo entonces vamos a entrar a Younes y vamos a entrar a 6 meses tal vez un año y vamos a ver cómo van las cosas si dentro de 6 meses a un año están todos ganando bien están felices las cosas están impresionantes nos vamos a perder nos vamos a quedar en Younes porque ya tienen ya despegada pero si no llega a pasar eso y en otras cosas no fueron como si queríamos que saliera se dificultaron las cosas el plan que tenemos a largo plazo para los mismos 6 a 12 meses es que voy a comprar la fórmula Vima y voy a comprar todos los productos y voy a empezar a una empresa totalmente nueva con los productos de Vima y todos los pioneros de esa compañía serían los tres y ahí es cuando uno ve la importancia de tener un video cuerpo yo puedo creer que yo me puedo mandar con una persona que me ofrece 90 millones pero yo sé que ahora de Maculés no me va a ofrecer 90 millones a corto plazo porque lo que me dio fue lo siguiente esto es una prueba y es una prueba de lealtad yo he invertido en este mínimo más de 250 mil dólares las personas que llevan más tiempo saben triple avances de rango doble phrases auditorios de todo y esto es una prueba de lealtad donde yo quiero en verdad ver quién es la gente que está firme conmigo y quién es la gente que solamente está por conveniencia conmigo yo ahorita en nuevo periodo voy a empezar a mandar tanta lo loco sino que voy a esperar un tiempo a ver quiénes son esas personas que en verdad son leales y con esas personas que son leales y él jamás ha incumplido su palabra yo lo que le estoy diciendo va a pasar con esas personas que son leales ahí son las personas que van a empezar a sacar la financiación y la inversión y yo no estoy dispuesto a invertir tres meses o seis meses en tu equipo yo estoy dispuesto a invertir los últimos tres a cuatro a cinco años en el equipo puedes correr por recibir plata inmediata durante tres meses que se te va a ir o puedes asociarte conmigo que te lo aseguro que vas a estar dispuesto a invertir en tu equipo por los últimos tres a cinco años hasta volver a ser equipo número uno en Latinoamérica y yo le dije ¿sabes qué? ahora bien entonces entonces eso lo que me va a entender es que estamos en buenas manos ¿sí? y si él es con yo y un es de hacer por algo y acá es donde viene la parte de un es les va a hablar del producto les va a hablar del plan de pago les va a hablar por qué tomamos el buen es hacer un punto por qué tomamos la decisión y les va a hablar de lo próximo que se viene tengo aproximadamente 20 minutos entonces voy a hacerlo rápido si les queda preguntas vamos a tener líderes que van a estar explicándoles allá afuera porque tenemos una segunda sesión que llega a 20 minutos entonces lo primero que a mí se me pasó por la mente fue las premisas nosotros no tenemos que pensar en lo que a nosotros nos gusta sino en lo que el mercado demanda como por ejemplo de Burger King Burger King mercada que? papas fritas, hamburguesas y un poco de comida chatarra entonces Burger King es vegetariano entonces es como algo que esa analogía me da a entender que uno no mercadea lo que a uno le gusta sino lo que el mercado quiere y si ustedes se ponen a pensar ¿quién de ustedes conoce a alguien que se quiera ver más jóvenes y se les quite las arrues? y el que no es a mamá es porque es mentiroso oye, mamá, papá, abuelo, abuela, tía, tío el profesor todo el mundo se quiere más jóvenes de 30 se quiere ver después de 40 los de 50 se quieren ver de 40 o de 60 todo el mundo quiere ser jóvenes y es más si tenemos la oportunidad de tener un producto que tiene tantas comprobaciones científicas y estamos hablando de estudios clínicos o sea, las personas que desarrollaron este producto son las personas que atienden a Tom Cruise a todas las personas de cine a todas las personas más, digamos, que tienen una imagen grande en la red y todo las personas que diseñaron este producto son personas que saben lo que están haciendo es más, una de las personas que formuló uno de los productos se ganó un premio Nobel o sea que si estamos con una compañía que tiene un producto tan respaldado es porque el producto es bueno ahora, ¿qué productos hay? entonces vamos a poner la primera línea luminés, la teada, el que todo les tiene miedo ¿por qué les tiene miedo? o sea, yo sé que con esta vaina no han querido vender más que nunca ¿cuánta gente de su organización consumía el producto de Vima o de Earth? solamente porque quería consumir el producto de Vima o de Earth o sea que no hacía negocio ¿quién de ustedes tenía un consumidor de su organización que no hacía negocio sino que solamente consumía el producto de Vima o de la mano? ¿quiénes tenían dos? ¿quiénes tenían tres? ¿quiénes tenían cuatro? ¿quiénes tenían cinco? la persona que más consumidores tenía ¿y cuánto tiempo llevó? usted en seis meses tienen cuatro consumidores que hacen el negocio ¿qué hacen el que solamente consumen el producto? ¿cuántas veces tiene su organización? ¿qué ha entrado? o sea que si hacemos esa comparación tenemos una razón de 200 a 4 o sea, de 50 a 1 o sea, de 100 a 2 por lo tanto un 2% de la organización de la persona que más consumidores tenía eran consumidores un multimivel por lo general tiene que tener más consumidores que afiliados entonces a mí el producto de Vima me encanta y me lo tomo y ahorita estoy preocupado porque no sé qué va a hacer pero si nos podemos pensar desde un punto de vista de negocio ese producto a la gente le encantaba pero no le encantaba lo suficiente para que lo comprara solo por el beneficio del producto y ahí teníamos ya una inconsistencia con el negocio entonces si nos podemos pensar en el producto que tenemos acá yo les voy a decir cómo yo mercadería este producto entonces la primera es una línea luminés esto no es como cualquier otra línea de cosas que ya está en la película si tú tienes células madres por lo general lo que ustedes hoy les voy a hacer un resumen ustedes tienen que investigar por lo general lo que tienen los otros productos son células de células animales por lo tanto no va a ser el mismo efecto que células madres por qué porque lo que va a hacer esto es que va a hacer que la comunicación entre células sea muchísimo más efectivo las células es lo que le da vida a uno si las células están saludables nosotros estamos saludables ahora tenemos esta línea tenemos esta línea y en esta línea están todos los créditos y todo pero hay un expresivo que a mí me dejó impactado y se llama Estending Ageless Ageless este producto se nos asegura que es el producto que va a se mercader acá en Colombia en China es una locura en Perú es una locura porque lo que hace el producto es que en dos minutos en dos minutos le quitan las arrugas entonces yo le digo uy pero que famera tener que ir con catálogo y tener que ir a mercader cosas que no me gustan miren lo único que tienen que hacer cuando hacen una reunión familiar no tienen que ir con un catálogo ni nada si estamos exactamente el mismo dentro de la página de compra del producto llevan la muestra y le dicen a la tía tía ¿cuándo es tu siguiente aniversario con mi tío? ¿cuándo es tu siguiente aniversario con mi tío? ¿en un mes? ¿a ti te gustaría que en ese aniversario cuando hayan a cenar estés todas lindas en las rutas? si yo te dijera a ti si yo te dijera a ti que acabo de encontrar un producto si yo te dijera a ti que acabo de encontrar un producto que en dos minutos te quitas las arrugas ¿te gustaría que te lo mostrara? ok, vente lo muestro en dos minutos le quitas las arrugas ¿con qué vas a pagar? ¿contar esto? es demasiado fácil ahora, ¿qué es lo que tiene que ver? es que ese producto a mi no me interesa yo lo tengo que hacer la muestra conmigo yo lo hago con una persona ahora voy a empezar con una profesora ya voy a empezar con una profesora ya voy a empezar con una profesora ya voy a empezar con una profesora si yo te dijera a ti si yo te dijera a ti que acabo de encontrar un producto que en dos minutos te quitan las arrugas ¿te interesaría que te lo mostrara? sí vete lo de hoy y en dos minutos le hago la demostración ¿con qué vas a pagar? ¿con efectivo o con tarjeta? con tarjeta perfecto y también voy a poner un 5 en el parcial es el producto más sencillo que hay para mercadear una de las cosas más importantes en la red de mercado escuchen una de las cosas más importantes en la red de mercadeo es la duplicación ¿quiénes de ustedes cuando iban a explicar el producto de VIMO o de VIRF apenas comenzaron se les dificultó mucho porque no sabían cómo decir la diferencia entre una bebida en el instante común y una bebida en el instante de VIRF? a mí hasta el comienzo me complicó ahora, como la gente no puede ver los resultados ahí mismo entonces a los que tienen que probarlo y les tiene que gustar el sabor y espere que les guste el sabor y tienen que probarlo a ver si les da efecto o no mientras que acá lo único que tengo que hacer es esta pregunta si quieren anotar algo para que las consigan consumir es si yo te mostraría algo que quita las arrugas en dos minutos te interesaría ya por eso van a ser ventas a los locos y ¿qué es lo que yo quiero? un negocio que obviamente tenga afiliados pero que tenga una base de consumir es gigante y este producto no lo permite ahora como les está cambiando la perspectiva de las creritas ahora, ¿qué es lo importante? lo importante es que no solamente tengo las creritas entonces vamos a ver el siguiente producto ¿qué es? hay unas pastillas que llaman ANPM ¿ok? AM te da energía durante el día y hace que te concentres más lo mismo, estas son pastillas total bueno, se llaman RESERVE el RESERVE es un antioxidante ¿por qué los médicos recomiendan que tú te tomes una copa de vino diario? porque te vas a limpiar la sangre y te vas a tener antioxidantes esta cosa que tenemos acá que se llama RESERVE equivale a 200 copas de vino en términos de antioxidantes o sea que tú vas a poder intentar tomar eso y vas a limpiar tus células vas a limpiar los radicales libres que son la basura de las células y vas a poder estar saludable y nosotros decimos ¿pero yo para qué vas a estar saludable? bueno, yo quiero prevenir muchas enfermedades y lo mismo aquí en Colosco que es que era ese más joven que vas a estar saludable entonces después tenemos el ENPM 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 te hace concentrarte más y ENPM te hace relajarte después de un día largo para que puedas estar más tranquilo tenemos otra línea que es la línea de si quieres probamos acá es esta esta tenemos acá esta del ENERIZANTE mira yo sé que a muchos les gusta mercados ENERIZANTES y así yo le regalo en las cernitas y igual lo van a atender entonces yo necesito que por favor el producto que es esta del ENERIZANTE lo tengan en Colosco en los próximos 30 a 60 días y el medio del listo BATI en los próximos 30 a 60 días tiene batidos como por ejemplo el BODY que tanto queremos que llegara y tenemos ENERIZANTES en menos de dos meses de estar acá con registro en PIMA todo legalizado para que lo podamos mercadear entonces tenemos los mismos productos que estamos mercadeando en PIMA pero con una línea mucho más amplia que es la parte de anti-envejecimiento tenemos bebidas energizantes tenemos antioxidantes tenemos cosas para control de peso y aparte de eso tenemos anti-educto o sea tenemos cuatro aspectos ahora agregamos uno que es muy poderoso si ustedes no quieren mercade de cernitas pues ni quiero mencionar el de cremitos pero van a ver que después de que vean lo fácil que es van a seguir queriendo ir mercadeando por los bonos que les voy a explicar ¿listo? entonces eso es lo que tenemos en los productos quiero que les sigan muchísimo más para que puedan enterarse y ahora voy a ir a los números al plan de pago una cosa muy importante para el plan de pago es que es que una de las cosas más importantes es el plan de pago obviamente entonces tenemos 15 minutos para explicarlo les van a quedar dudas esta misma capacitación les vamos a hacer el sábado a las 10 de la mañana otra cosa antes de que no olviden el viernes tenemos la apertura en el Bogotá Plaza entonces todos ustedes se olviden de invitar como loco por eso les voy a enseñar una publica invitación ah bueno ahí ven hola no 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 traten de mirar y escuchar una de las cosas que me enamoro esto fue el plan de pago el plan de pago me enamoro ¿dónde está Dario Telles? Díganle Dario que se está haciendo está haciendo el el labor ¿saca? sí listo bien entonces la de pago acá Mentioners tiene la oportunidad de entrar con cuatro paquetes está el paquete básico vamos a poner vamos a poner acá vamos a poner el valor vamos a poner puntos que dan comisiones y beneficios primer paquete es el paquete básico ¿listo? el paquete básico el paquete básico les va a ustedes les cuesta 200 dólares les va a dar puntos cada vez que alguien cumple un paquete básico eh... 100 puntos y les va a dar una comisión de dinero 25 dólares paquete básico ¿paquete básico? 100 dólares 100 puntos 25 dólares ok? tasa representativa entonces otra cosa que me encantó a mí no me importa lo que les pagas es dólares pero ustedes les van a empezar a pagar la tasa representativa o sea que automáticamente se les va a subir el cheque 35% ¿por qué? porque en vez de poder ganar a 1.900 van a ganar a 3.100 dólares eso es bueno y si nos vamos a ganar a 1.900 pasamos segundo el segundo paquete es el paquete supremo shhh el paquete supremo cuesta 500 dólares les da a 300 puntos una comisión de 100 dólares luego sigue el paquete de jumbo ¿ok? el paquete de jumbo cuesta 800 dólares les da 400 puntos y una comisión de 200 dólares y está el paquete de bajador el paquete de bajador el paquete de bajador cuesta 1.100 dólares 500 puntos de la edad y 250 dólares de comisión ¿listo? ahora está yo me voy a bajar escuchen eso que esto nos va a funcionar ¿se están escuchando? sí el paquete básico los califica para todos los bonos del plan de cuadro o sea que usted puede coir con 200 dólares aplicar para todo el plan de pago de chinesse es emocionante no, no los bonos no, no los bonos ahora te voy a explicar que es todo ¿listo? primero el bono se le van a hacer por venta al porvenado es sencillo a usted le dan un precio especial digamos que su tía coge y le dice no mijito pero es que a mi me gusta su internet a mi me gusta pagar con tarjeta entonces usted lo que tiene que hacer es listo vienen el producto lo venden al precio del catálogo y simplemente se quedan con el excel la diferencia exacto, la diferencia entonces compra digamos una crema a 800 dólares y la gana a 130 se gana a 50 dólares ¿ya? ¿listo? segundo bono bueno y ese es el cliente de la TAT ¿ok? ese es bueno porque ellos dan el programa de la TAT de clientes, cómo funciona si ustedes consiguen son dos consumidores ¿no? con dos consumidores a ustedes les dan su producto gratis al siguiente mes entonces no tienen que el autoenvío o sea comprobar el producto gratis no se que producto le dan no estoy seguro pero lo bueno es que le dan un producto gratis con dos ¿listo? si, le dan producto gratis el autoenvío acá es otra cosa que es buena el autoenvío vamos a hacer preguntas al final ¿listo? el autoenvío es de 60 puntos y aplica para todos los bonos o sea no es como que después cuando quieran aplicar para atender el club le toque doblar el autoenvío sino que siempre son 60 puntos para su plan ahora tenemos el segundo bono que es el bono de adquisición de nuevos clientes que fue lo que les acabo de explicar acá ¿listo? tercer bono tenemos la comisión de equipo es súper sencillo es súper sencillo poner un poquito más abajo es un sistema binario o sea que es la misma estructura uno a la izquierda uno a la derecha cuando ustedes tienen lo que tienen que hacer para calificar para este bono es solamente tener a un directo de cada uno que te han comprado el paquete básico en adelante por eso la pueden posicionar pues pueden ganarse posiciones de equipo y acá el ciclo lo pagan no a 20 sino a 35 dólares ¿ok? el ciclo se lo pagan a 35 dólares y se lo pagan cada vez que tiene 600 puntos en un lado 300 puntos en el otro ¿listo? siguiente bono ahora los ciclos es muy bueno sobre todo ahorita que ustedes son los tineros de los que van a empezar a hacer o sea la gente que se avista y se posicione va a quedar arriba entonces van a poder tener probablemente una posición muy chévere ahora ¿qué pasa con este oro que es el que me enamoró? los ciclos es prácticamente lo mismo que en Viva pero este oro este oro es una chipa ¿listo? les voy a hablar de los rangos para que intentan mejorar los bonos entonces ya acá no tenemos bros en plata, oro y diamante ahí es mi mamá no tenemos bros en plata, oro y diamante acá ya no tenemos bros en plata, oro y diamante sino que tenemos eje cultivo jade jade no es el nombre primer rango es eje cultivo usted literalmente usted literalmente con un directo encarado puede llegar al rango de Santiago Sáchez ¿listo? eje cultivo segundo rango es jade tercer rango es perla tercer rango es perla cuarto rango es zafiro quinto rango es zafiro élite sexto rango sexto rango es rubí séptimo es esmeralda después de diamante después de diamante sigue doble diamante y todo eso pero les voy a explicar esto escuchen bien porque esta es la parte que los confunde ustedes para avanzar de rango necesitan calificaciones diferentes que para ciclar para ciclar solamente necesitan un directo de cada lado uno en la izquierda uno en la derecha ahí ya puede empezar a ganar comisiones de ciclos ahora para avanzar de rango es bien sencillo entonces este es el rango vamos a poner acá el rango acá tenemos lo que vendría siendo calificación o sea que tiene que hacer ya acá les voy a explicar el otro que es el bono de liderazgo ¿listo? porque dependiendo de su rango les van a dar el bono de liderazgo para llegar a ejecutivo tienen que tener un directo en cada lado ese es el próximo entonces usted para llegar a ejecutivo no necesita ciclar necesita solamente tener un directo en cada lado ahora les digo cuál es el rango más importante de todo el plan de pago el primer rango mucha gente en viva enrolado a una persona uno lo ha enrolado otro en el otro y no le alcanzó un volumen más ciclado cuando una persona va a ese rango por primera vez cuando yo llegué a bronce me alegre más que cuando llegué a presidencial bueno, fue casi igual pero vamos a ver con el principio cuando me, cuando, es que presidencial era mi sueño oigan, llegué a presidencial las dos semanas para ir a entonces, ustedes escogen ustedes escogen acá con un directo en cada lado ya se van a dar ejecutivo listo? eso es muy bueno porque el primer rango es el más importante es usar un directo en cada lado con 200 dólares ahí ya llega el ejecutivo entonces vamos a tener muchos ejecutivos que van a salir ahora tenemos el segundo rango que es jade jade lo que tienen que hacer es lo siguiente tienen que multiplicar esta estructura por 4 entonces les explico ahora tienen que tener 4 directos en ejecutivo para que se puedan montar a jade jade con 4 directos en ejecutivo ustedes se van a montar a jade si quieren vamos a hacer la siguiente ahora necesitan 8 directos en ejecutivo para zafiro necesitan 12 directos en ejecutivo escuchen para zafiro de élite necesitan 24 directos en ejecutivo no mentira hasta ahí ya llega entonces ustedes cogen 8 ejecutivos 8 ejecutivos después 12 miren lo que pasa ok si ya vamos a tener la gente jaco, luchan listo, es rápido 5 minutos miren lo que pasa es lo siguiente acá vamos a tener una receta de directos ok? entonces ustedes dicen no, pero es que eso es mi macro entonces uno tuve 2, 3, 4 directos como va a ser para tener 12 vamos a hacerlo saben por qué? porque es que no es que ustedes no puedan enrollar más sino que no tienen una urgencia lo que les pasa a los líderes grandes que ellos acogían y como tienen una estructura se enfocaban solamente en apoyar pero se les olvidaba lo básico que era ellos mismos se enrollaron y ellos pudieran haber enrollado pero que no tenían esa urgencia entonces no lo hacían entonces ¿qué es lo que hago con este plan de pago? ustedes pueden empezar a comisionar desde 2 directos pero si quieren empezar a avanzar de rango van a tener que y van a tener que el foro hace un poquito más a tener directos lo bueno es que vamos a tener un sistema tan duplicable que no va a ser tan difícil y mientras ustedes consiguen los directos y dicen no, pero es cierto es normal va a quedar estancado acá alto tiempo miren lo que pasa después de ahí zafiro élite es hacer exactamente lo mismo que es tener a 2 en ejecutivo y aparte eso sin dar 100 veces después sigue Ruby exactamente lo mismo 200 ciclos y tener a 2 zafiros luego después sigue Esmeralda que son 500 ciclos y 4 zafiros luego de adelante que son 1000 ciclos y 6 zafiros entonces ¿cómo funcionan estos rangos para los bonos de liderazgo? ustedes acá imagínense el bono de pareo de Pima pero 5 generaciones más abajo pueden ganarse hasta 7 generaciones de pareo y eso es muy poderoso ¿por qué? porque en Pima pagaban 10% primera generación 10% segunda generación acá le pagan 20% primera generación 15% segunda generación 10% tercera y de ahí para abajo 5k generación pero entonces ¿qué pasa? ¿qué tienen que hacer para aplicar para ese bono? cuando llegan a Hale que son solo 4 directos ya están ganando su primera generación un 20% cuando llegan a Perlas están ganando su segunda generación un 15% cuando llegan a Zafiro que su tercera generación un 10% y después de adelante le van a pagar 5k generación de abajo les voy a hacer una cuenta bien buena para que se emocione ¿listo? ustedes cohen ustedes les voy a poner mi ejemplo yo en Pima la última vez le dejo una parada me gané 5 millones y medio y eso quedará con un 10% en cada nivel ahora me voy a multiplicarlo por 2 con solamente mis dos niveles y ahora me voy a multiplicarlo por mis otros niveles entonces vamos a hacer una cuenta sencilla obviamente voy a prepararlo a dar un poquito más a largo plazo por eso lo de los directos no importa porque tienen tiempo para hacerlo mientras el secretario ponga para que vale la pena pero usted un año dos años dentro de su negocio tiene a 10 directos esos 10 directos están ciclando en promedio 100 veces van a los que estén en dos años en enderada otros que estén probablemente ciclando 50 veces pero en promedio están ciclando 100 veces 100 por 10 son 1000 ciclos el ciclo lo pagará 35 dólares o sea que son 35 mil dólares por su primera generación se ganaría el 20% que estaríamos hablando de 7 mil dólares o sea 20 millones de pesos de su primera generación ahora esos 10 directos digamos que el valor del promedio tiene 6 directos esos 6 directos cada uno está ciclando el promedio pues hagámoslo bajito 20 ciclos entonces si multiplicamos 10 por 6 estamos hablando de 60 por 20 estamos hablando de 1200 1200 por 35 estamos hablando de más o menos 40 mil dólares se ganarían un 15% o sea otros 6 mil entonces bajó la I 7 mil va a 6 mil y ahora llevo a un nivel más abajo su tercera generación esos 60 digamos que por bajito tienen en promedio 4 directos en promedio 60 por 4 estamos hablando de 240 directos 240 personas en su tercera generación esos 240 en promedio están ciclando 3 veces cada uno o sea no están ciclando tanto 240 por 3 estamos hablando de más o menos 800 800 ciclos estamos hablando de 30 mil dólares 30 mil dólares estamos hablando del 10% 3 mil dólares y ahora que pasa es simplemente una cuarta generación y una quinta y sexta y séptima acá nomás hay 16 mil dólares ahora que estamos hablando de aproximadamente 50 millones de pesos esto menoró y lo bueno lo bueno es que pongamos el siguiente bordo y ya está el cargo de los 10 el quinto bordo se llama incentivo por adquisición de clientes si ustedes tienen 5 clientes directos que solamente consumen el producto les van a pagar 5% más de su primera generación de pareo si tienen 10 directos consumidores les van a pagar 10% más de su primera línea de pareo o sea que les van a pagar 7 mil sino 10 mil ahora a cuánta gente le va a hacer la pregunta si yo te mostraría una manera de que en 2 minutos le quitara las abrogas te interesaría yo ganaría a menos de 50 se lo aseguro de 50 personas que le hagan esa pregunta 10 me compran el producto y me gano 10% de mi primera generación más entonces a mí me encanta ese plan de pago y bueno tenemos ya ahí el mona acumulado por diamantes tenemos vías como por ejemplo hay una experiencia ah bueno y hay otro que ni siquiera les he dicho a ustedes que lo estamos hablando más ok tenemos por ejemplo para los para los esmeralda un viaje a hawaii para los diamantes servizos que eran los mejores resortes de el mundo y hay ahorita un incentivo que va a estar aceptando los próximos dos días para Colombia creo que San Costa Rica va a empezar a puntacar si no estoy mal entonces tenemos la oportunidad ahorita lo están haciendo especialmente por nosotros de ganarnos un viaje e irnos todos los paladines y paladines a pasear entonces que quiero que entiendan de todo lo que les acabo de decir lo siguiente estoy emocionado más emocionado que nunca tenemos la oportunidad de tener una compañía que es estable que tiene una oficina con tres pisos que tiene oficina o sea que tiene hasta sala de juntas tenemos la oportunidad de usarnos con una compañía que es la compañía que más rápido está creciendo en el DSA que es la asociación de multileveles tenemos una compañía que ahorita son las personas es la compañía que tiene más multilevelistas ganando más plata o sea hay 19 personas en esta compañía que están en los 100 que más ganan de todo el mundo o sea ganas de una proporción es una compañía que va a pegar un billón de dólares este año es una compañía que tiene productos fáciles de la calidad no solamente estamos en un mercado de primitas tenemos actividad, tenemos antioxidante, tenemos aparte de su control de peso y tenemos energizante tenemos un plan de pago agresivo y para mí lo más importante que es lo más importante es que ustedes tengan la urgencia de lo que vamos a crear este mes vamos a meter mínimo 1500 personas en el sistema bueno, ustedes ahorita fueron el primer grupo que les informamos fueron las primeras 70 personas el funcionamiento empieza más tarde del mañana o pasado mañana hablen con su enroler, díganle cómo pueden hacer para entrar compren cualquiera sus paquetes con el que van a comenzar igual si ustedes son personas que se vieron a que pronto se ven en la posición de que quieren comenzar y todo y que no tienen dinero hablen conmigo, vamos a ver cómo les van a ayudar obviamente no quiero que el cliente diga no tengo plata y si tienen plata porque hay ciertos recursos que van a ayudar a los que definitivamente no tienen plata y eso tiene que ser un compromiso que me lo van a poder hacer que las cosas pasen estoy más emocionado que nunca, tengo el apoyo de la de Mac Mullen yo sé que si esto no funciona, créanme que va a coger y va a ser una compañía con nosotros con el producto de clima que la cargamos así que yo, Juan de los EPA, voy de cabeza con Ginés, voy de cabeza con Brian Mac Mullen, voy de cabeza con el RP, voy de cabeza con ustedes, estoy emocionado, estoy feliz y estoy listo para crear el equipo más grande de todo, de Latinoamérica, de Chinés y de la red de Mercado y de la colaboración vamos a hablar de un computador, de lo que él piensa, sobre lo que vamos a hacer ahorita en ese momento de la visión ahora, este viernes, tienen que invitar como locos, como invitaría yo, está a punto de despegar un negocio, está a punto de despegar un proyecto impresionante, no te imaginas necesito que vengan, necesito que vayan el viernes, ahorita no tenemos video para mandar, entonces tienen que llevarlos vamos a comprometer ya las cinco personas, que ahí mismo entran dos y con dos ya llegan al ejecutivo vamos a tener el próximo viernes, una capacitación y un reconocimiento especial para todos los estudios nuevos pues suele ser rápido, quién arriba, invitará mucha gente el viernes, ¿tengan alguna pregunta? si, ¿qué son los estudios de este viernes? o sea, el viernes a este viernes y te explico y si yo quería saber más cómo hacerlo habla esto, mira en privado, esto ya hay donde te ayudan eso, entonces lo voy a hacer con el FUTADOR del RPN, esto que ustedes van a informar mucho el viernes ahorita les digo que puedan ir, vamos a apenas terminar nada salgan por viernes para que puedan responder las preguntas lo mismo, puedan ver con el libre de allá atrás los diamantes porque tenemos que entrar ya a la segunda tanda viene 100 personas más ahorita después a las 8 viene 100 más entonces Juan, usted ahorita mismo, díganle en el roller ¿sabe qué? cuente conmigo, ojo mi cabeza y posicionarse bueno bueno, para no demorarnos mucho estoy muy emocionado nosotros nos quedamos casi hasta las 4 de la mañana organizando estas bailas la universidad estaba como un zombie y vean, esto de verdad es algo muy grande todo el mundo ha tenido sentimientos encontrados con esto cuanto a una empresa, cuanto a plata cuanto a muchas cosas, pero yo no sé si a ustedes pero a mí me gustan los retos y algo que nosotros no teníamos antes era lo que dijo Juan, que es esa urgencia estar enrolado, esa urgencia estar haciendo las cosas ¿sí? vean, algo yo soy muy sincero con la gente esto, y con esto que estamos haciendo en este momento, nos vamos a dar cuenta de las personas que van a llegar a ser exitosas en la industria, ¿ustedes están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para llegar a ser exitosas en la industria? ¿sí o sí? ¡sí! entonces hay que hacer las cosas, ¿listo? pónganse a pensar, vean, de lo que más me gustó de esto, antes de ya salir para que hablemos, fue que antes nosotros nos estábamos basando en un movimiento, ¿qué va a pasar? sí, es una empresa que lleva cierto tiempo pero ahora el ERP va a ser el movimiento no solo de UNES Colombia, sino de UNES a nivel mundial ¿por qué? porque vamos a unir a los chinos, a los europeos, a los americanos a todo el mundo en el ERP ¿listo? o sea, nosotros vamos a ser los pioneros del ERP no solo en Sudamérica sino a nivel mundial entonces, visualícense ¿listo? ¿qué otro aspecto? ya rápido para que salgamos es que mucha gente lo que está diciendo Juan de muchas veces de pronto no estamos ya que trabajó el producto ¿cómo vamos a vender cremitas? ¿a quién le va a vender cremitas? ¿qué les parece más fácil vender? ¿una crema o un verde? ¿sí? exactamente ahí es algo un plus ¿por qué? en cuanto a producto muchachos, por favor para antes de salir pónganse a pensar si todos ustedes solo están mercadando jóvenes si todo el ERP es de jóvenes ¿por qué creen que los adultos no copiaban mucho a la idea? ¿por qué? por producto muchas veces no, esos energizantes para jóvenes no, no, no ¿qué va a pasar ahorita? si tenemos un mercado virgen en este momento con jóvenes lo tenemos más virgen con adultos ¿sí? entonces mentalícense cojan fuerza esto tiene que ser ya ¿sí? si ustedes están dispuestos a llegar al éxito esto tiene que arrancar pero ya el apoyo que nosotros estamos teniendo el apoyo que les vamos a dar a ustedes va a ser increíble a todos nos han ofrecido millones y millones de pesos créanme ¿sí? algo que yo le dije a una persona pues vean yo prefiero que esa plata que se va a invertir la vamos a invertir nosotros en todo el equipo para volverlo a hacer crecer todos nosotros como líderes los líderes no solo somos nosotros somos todos ustedes ¿sí? que nos den a nosotros un mundo de plata para avanzar un carajo ¿sí? yo prefiero ganarme cero pesos en los primeros meses e invertir todo ese billete en mi equipo porque pues no 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 man Gracias. 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 Gracias.